La Torre del Reformador cumple 87 años desde su construcción en Guatemala y República te comparte 7 datos interesantes de su historia. Es un ícono dentro de la cultura guatemalteca porque su historia se remonta hace más de 80 años. También es un símbolo de identidad para el país como la Torre Eiffel lo es en Francia. En sus inicios la construcción fue nombrada como Torre Conmemorativa del 19 de julio. Varios mecánicos expertos estuvieron involucrados en armar la torre y un equipo guatemalteco se encargó de revisar los planos para su instalación, cimientos y drenajes. Tuvo una red de iluminación de cuatro reflectores grandes en cada base y posteriormente la silueta fue iluminada con gas neón. Por solicitud del general Ubico se pretendía que la luz proyectara al cielo los colores nacionales. Ese plan no se logró y solo se veía el color blanco. Se sabe que parte de su dedicación a Justo Rufino Barrios fue porque él era conocido como el reformador debido a los logros que hizo durante su gobierno en aspectos económicos, religiosos y sociales.